La edición 32 del Festival Internacional Jazz Plaza 2016 anoche cerró sus puertas. Un evento que una vez más legitimó a Cuba como una plaza fuerte dentro de la escena jazzística internacional y que por supuesto deja muchísimos saldos positivos para una próxima edición. Por hoy nosotros les dejamos el último recorrido que hacemos esta vez de La Habana a Santiago. El jazz que se está haciendo en Cuba es de una forma muy particular, muy cubana, adentrándose en nuestras raíces, tomando de los rincones de nuestra música todo su secreto. Un lenguaje es una manera donde tú te expresas, no siempre hay letras para que las personas lo entiendan, sin embargo por años y por años y por generaciones se ha estado presente dentro de la panorámica musical del mundo. El jazz para mí es libertad. Es música pura. Democracia. El jazz es toda mi vida, todo. El jazz para mí es lo máximo. Siempre digo que el coloquio internacional de jazz es uno de mis hijos, precisamente porque lo fundé. En el 2004 tuve esa suerte, esa oportunidad, no he dejado de tener ese sentido de pertenencia inmenso por él. O sea que para mí, tanto el coloquio como el festival de jazz en sí y el jazz mismo como género es parte esencial de mi vida también. La esencia del jazz es tan especial, tan única, que hay que tratarla con cuidado, hay que tratarla muy bien, hay que tratarla de una manera muy fina, a veces muy arrecido también. Yo creo que el jazz es probablemente el género más libre que hay y evidentemente yo creo que todo el mundo aprecia la libertad. Llevar el festival hasta Santiago de Cuba sin dudas fue uno de los mayores logros de esta 32 edición. Hasta esta ciudad en el oriente de la isla nos vamos ahora para que la colega Daniela Naya nos ponga al tanto de las impresiones que deja este evento en el oriente de Cuba que desde ya se espera para el próximo año. Sí, Dianely, gracias. Cierra el Festival Internacional Jazz Plaza por primera vez en Santiago de Cuba. El concierto de clausura, todo un lujo. Christian McBride junto a representantes del jazz de esta ciudad. La música moderna americana es música cubana. Mucho del sonido cubano entra en América cuando se conoce a Chano Pozo en 1947. Él vino a Nueva York y cambió la música para siempre. Descargas, encuentros con estudiantes, presentaciones de revistas, conciertos. Todo esto y más ha traído el jazz a la ciudad. Le proponemos un resumen de esta primera edición en Santiago de Cuba. Que hayan venido figuras importantes como Roberto Fonseca, Yacén Manzano, Teren Blanchard, Christian McBride, que han dado un prestigio enorme a este festival. Más los demás artistas de acá de Santiago que son buenísimos todos los artistas que han estado aquí. Es un hito o punto de partida para seguir pensando en grande, para seguir pensando que el evento relacionado con el jazz o las cosas que hagamos con el jazz debe tener la misma magnitud. Donde todo el mundo ha disfrutado del virtuosismo de todos estos músicos talentosos. Así concluye la edición número 32 del Festival Internacional Jazz Plaza por primera vez en Santiago de Cuba. Gracias a ustedes por la oportunidad. Regresamos ahora de Santiago a La Habana. Nosotros nos vamos como comenzamos, dejando abierta desde ya la convocatoria para un próximo festival Jazz Plaza Internacional. Un festival que seguramente regresará a La Habana, a Santiago y quizás hasta otras plazas del país con muchísimas sorpresas, trayendo hasta la isla a importantes exponentes del género del jazz a nivel internacional. Por hoy nosotros cerramos este recorrido que hemos estado haciendo durante 7 días. Un recorrido que por primera vez fue de La Habana a Santiago. La Habana a Santiago de Cuba.